Son las 12 y 3 de la tarde y estamos viendo que las aguas del río Piura también se han salido por la zona del malecón Eguiguren a la altura de la calle Ica. Podemos apreciar que el agua del río Piura se está saliendo en el malecón Eguiguren a la altura de la calle Ica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos colocando sacos de arena en las puertas para que no llegue a entrar el agua del río que se está saliendo en estos momentos. Aquí podemos apreciar como las aguas del río Piura se encuentran en el más alto del puente Sánchez Cerro. Lo que no podemos entender es que cómo han abierto el puente Sánchez Cerro a pesar de que las aguas están prácticamente al nivel del puente. Estamos viendo que están dejando pasar los automóviles en el puente. Puede ocasionar alguna tragedia. Suscríbete al canal. De la de la de la de la de la d clorera. Te hayan en la de la de la de bulkyarse. User es Renlin a la cuidada del río Piura. Juan Suigura. Suíres.